Buenas noches, regresamos a la hora del debate para quienes están conectados con nosotros desde las seis de la tarde, viene el segundo grupo de candidatos a la alcaldía y quienes se acaban de conectar, les contamos que estamos escuchando las propuestas de los y las candidatas a la alcaldía de Medellín y que estamos conectados a través de la señal de Telemedellín y de la señal digital de www.telemedellin.tv y www.h3cn.com. Marcela, seguimos. Claro que sí, Fernando, vamos a cumplir entonces con nuestro cronograma, en este momento iniciamos con el segundo bloque de candidatos a la alcaldía de Medellín, en esta oportunidad el sorteo se hizo para la siguiente ubicación de los candidatos, en el primer puesto va a estar el candidato Jairo Herrán Vargas de Colombia Humana y la Unión Patriótica, pero en el segundo lugar no es que hasta el momento no vaya a llegar porque nos han llamado de la campaña del candidato Luis Fernando Muñoz que no ocuparía el segundo lugar, viene en camino en el momento en que él llegue pues ingresará aquí a esta terraza desde donde estamos generando esta transmisión en directo de Telemedellín y le guardamos el puesto. En el tercer puesto está Jorge Gutiérrez de Colombia Renaciente, en el cuarto lugar está con nosotros la doctora Gema Mejía de Colombia Justa Libres, en el puesto número 5 de hoy en el atril número 5 está Luis Guillermo Hoyos del partido PRE y cierra el grupo en esta oportunidad Víctor Correa del Polo Democrático. Ellos son los cinco candidatos que están en esta segunda parte de debate y que contémosle a los televidentes, Fernando, nuevamente por qué se seleccionó de esta forma los dos grupos. Los dos grupos fueron seleccionados con base en la encuesta más reciente realizada por la empresa Pronósticos y revelada entre algunos otros medios por Hora 13 Noticias y esta es la ubicación que esta encuesta daba. Y el esquema, el sistema de este debate es similar al que ya hemos desarrollado y es además idéntico al que hicimos en la primera hora de esta transmisión. Básicamente consiste en preguntarles sobre los temas neurálgicos de la ciudad, la misma pregunta para todos los candidatos y cada uno tendrá 45 segundos para responderla. Posteriormente habrá una contra pregunta y cada uno tendrá 30 segundos para responder esa contra pregunta. Nos diferencia del debate anterior que tuvimos con el mismo numeral, la hora del debate que tuvimos hace dos semanas aproximadamente, con que teníamos un minuto para responder en esta oportunidad 45 segundos, pero sabemos que a estas alturas del partido ustedes ya pueden contar todo su programa de gobierno hasta en 20 segundos si es necesario porque saben cómo llegarle a los ciudadanos. Y esa es la idea, que a esta hora de la noche, un domingo, quien ya termina actividades de fin de semana en la casa, quede muy dateado completamente de varios temas neurálgicos, como decía Fernando, para la ciudad de Medellín. Y vamos a iniciar con un primer bloque en el que vamos a hablar sobre desarrollo de ciudad. Específicamente, ¿qué modificaciones incluirían ustedes en el plan de ordenamiento territorial, teniendo en cuenta que al próximo alcalde le corresponde asumir esta renovación? La respuesta, la primera respuesta la inicia el candidato Jairo Herrán. Bueno, creo que hay que hacer una revisión integral del POT, por supuesto que mejorarlo en todos los aspectos que tienen relación con el desarrollo urbano. Creo que hay que controlar mucho el tema de la expansión cuando se tocan las fuentes de agua hídricas, que ha sido una de las constantes. Hay que tener mucho cuidado en relación con el río Medellín, que también ha sido uno de los temas álgidos que se han presentado. Y creo en general que el desarrollo de la ciudad, que está dictaminado, que debe hacerse en densidad, es decir, hacia lo alto, pues es muy factible y hay que reconfirmarlo. Colocar a través del río todo un corredor en el cual se construya vivienda, en este sentido, BIS y vivienda de interés general. Candidato, lo veíamos en el bloque anterior que en esta oportunidad el plan de reordenamiento territorial frenó mucho la construcción en Medellín y de pronto le dio más prioridad a otros municipios como Bellos, Sabaneta, otros del área metropolitana. Específicamente para Medellín, ¿cómo cree que se reactivaría? Bueno, en la revisión que se haga del POD, por supuesto que habría que desatrancar ese obstáculo que se presenta en esa normatividad para que la ciudad pueda seguir desarrollándose. Obviamente tenemos un problema de espacios públicos porque no hay suficientes para hacer todas las construcciones que se desean. Por eso se ha determinado de tiempo atrás que sea hacia las alturas donde se desarrolla la ciudad. Pero esto también presenta dificultades por la misma topografía. Esperamos resolver eso en esa reforma. Muy bien, el turno es para Jorge Gutiérrez. Un saludo muy especial a todos los televidentes, a todos mis compañeros aquí del debate, a los periodistas y a todos los camarógrafos. Pues el POD, sí es verdad que mi administración necesita una revisión urgente. Revisión urgente porque estoy planteando los segundos pisos viales de Medellín como una urgencia necesaria, no podemos esperar más. Yo no sé los otros compañeros candidatos en qué planeta viven y dicen que esta es una ciudad muy bien planeada. Falso, no es cierto. Esta es una ciudad que ha sido planeada erradamente. Un centro que está solitario. Aquí en el centro de Medellín a duras penas vemos dos edificios altos. El resto de la ciudad está vacía. Debemos de crecer en el centro hacia arriba y llevar la vivienda de la gente con más necesidad al centro donde tiene todas las posibilidades de servicios públicos y demás para que allí puedan habitar. ¿Y cómo estimular esa construcción? Porque pareciera que hay mayores ventajas en otros municipios. Claro, vamos a estimular que hayan ventajas porque necesitamos vivienda de manera urgente en la ciudad de Medellín. Entonces, ¿cómo vamos a estimular? Vamos a estimular a los constructores. Vamos a estimular la inversión privada para que vengan a la ciudad y para que puedan construir en igualdad de condiciones competitivas a los otros municipios del área metropolitana y del país. ¿Qué le incluiría a este plan de ordenamiento territorial? Candidata Gema Mejía. Le incluiría un plan de desarrollo sostenible en el medio ambiente. Tiene, recuerde usted, 45 segundos. Si concluye, le hago la contra pregunta. ¿Qué le incluiría? Incluiría renovación urbana, la renovación desde el punto de vista de vivienda vertical. Tendríamos en cuenta una renovación que permita tener vivienda de interés social que pueda ser una solución viable para la ciudad de Medellín y tener una movilidad inteligente que permita rutas e intercambios que le den a la ciudad eficiencia en el transporte. Eh, doctora Gema, muchos hablan de esos cambios y esas inclusiones en el centro de la ciudad. ¿Usted a qué sectores de la ciudad le daría más prioridad? Le daría más prioridad a los intercambios viales donde usualmente se presenta la congestión vehicular y donde mayor desplazamiento de ciudadanos se da en la ciudad para generar un transporte que le dé a la ciudadanía la posibilidad de llegar temprano a su casa, que le dé la posibilidad de tomar un vehículo rápido, seguro y con una tecnología limpia. Muchas gracias. Misma pregunta para Luis Guillermo Hoyos. Bueno, eh, estamos interesados, feliz noche, a todos ustedes, a los candidatos, a los periodistas, interesados en cambiar la ciudad, la ciudad desde el doctor Alfredo Ramos hasta acá no ha habido la movilidad que se necesita, no ha habido una ciudad de un pulmón grande como lo queremos hacer nosotros, los del PRE, el pulmón más grande de Latinoamérica, hecho en el Olaya Herrera, la tecnología va con los segundos pisos que estamos hablando para las motos. He hablado de todos los debates, siempre he hablado sobre eso y queremos cambiar a Medellín realmente, pero modificarlo en todos sus sentidos. Candidato, pero la pregunta específica habla del plan de ordenamiento territorial, le ruego por favor que la conteste. Bueno, los intercambios viales, tiene que ver con eso, intercambios viales porque todos dicen que crecer la ciudad hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, o sea, la ciudad la debemos crecer hacia arriba pero en los segundos pisos para motos, o sea, yo voy a hablar de lo que quiero hablar, no lo que me planea la gente porque realmente he querido hablar de mis planteamientos y no he podido, entonces yo quiero hacer eso. Además, además, para mí lo del zoológico, lo del zoológico lo trasladamos y ahí hacemos un gran parque también ecológico y un zoológico diferente a como se hizo en Japón. Muy bien, ahora el turno para cerrar esta ronda de preguntas es para el candidato Víctor Correa. Bueno, los planes de ordenamiento territorial tienen por ley una rigencia de tres periodos constitucionales. Permítame un momento, un momento. Le vamos a respetar estos segundos, recuerden que estamos en este segundo bloque de candidatos a la alcaldía de Medellín, en esta oportunidad están con nosotros los candidatos Jairo Herrán Vargas, está el candidato Jorge Gutiérrez, también la doctora Gema Mejía, el candidato Luis Guillermo Hoyos y el candidato Víctor Correa. En esta primera parte estamos teniendo la oportunidad de escucharlos hablar sobre qué le incluiría el plan de reordenamiento territorial, al POT, al plan de ordenamiento territorial en caso de llegar a la alcaldía. Y ya con este micrófono de mano, el candidato Víctor tiene 45 segundos para responder. Bueno, algunas fallas técnicas, yo quería empezar esto diciendo que el plan de ordenamiento territorial tiene una vigencia constitucional o legal más bien de tres periodos constitucionales, lo que implica que a la próxima alcaldía no le toca la revisión profunda del plan, solo poder revisar los proyectos de corto y mediano plazo. En ese sentido no es una gran reestructuración del plan de ordenamiento territorial, pero sí hay varios elementos sobre los que trabajaré. La implementación del distrito rural y campesino que está consagrado en el POT, la implementación del sistema municipal de participación que está consagrado en el POT, protegeré la industria frente al macroproyecto Río Sur y la residencia de la gente frente al macroproyecto Río Norte y trabajaremos en densificar en el Valle de Aburral los procesos de construcción, liberando espacio y reglamentando las obligaciones urbanísticas para mejorar el espacio público. Específicamente en lo rural, ¿cuáles serían entonces esos elementos que usted incluiría en el POT? Bueno, ya está incluido, es el distrito rural y campesino que tiene como objetivo proteger la cultura campesina del 70% del área rural de Medellín, impulsar allí la economía campesina y la agricultura familiar como una fuente generadora de alimentos cero kilómetros o kilómetro cero con menor huella de carbono para llevar también la posibilidad en estos sectores a partir de la inversión pública de educación, cultura y salud a la permanencia de los actores allí, la recampesinización de nuestra ruralidad. Sería la implementación del distrito rural y campesino, conquista de los campesinos de nuestra ciudad. Muchas gracias, candidatos. Esa es la primera ronda. Vamos al segundo bloque de preguntas específicamente sobre el tema de empleo, pero vamos a aterrizar la idea de generación de empleo en unas iniciativas que tengan que ver con la atracción de inversión en la ciudad y de esa forma general, a través de la llegada de nuevas empresas, mayor número de empleos para los habitantes de Medellín. ¿Cuál es su programa específicamente en este punto de atracción de inversión en la ciudad? Esta ronda la arranca Jorge Gutiérrez. Sí, de algo me están preguntando, eso sí es lo que sé yo. Por encima de los 12, 13 candidatos que son de traer inversión para Medellín. Es que mire usted los dos candidatos y dicen no voy a hacer más ruta N. Santiago dice que el de Fico. Hombre, ¿cuál es más ruta N? Sí hay que hacerlo, pero eso no es importante. Vea, vamos a hacer segundos pisos viales y con los segundos pisos viales nos traemos un inversionista internacional para que los hagamos. Ya lo tengo calientico el inversionista para convocarlo, para que hagamos los segundos pisos viales. Yo les coloco esta ciudad a la altura de las grandes ciudades del mundo y no es un cuentazo. Pruébenme votando por mí. Segundos pisos viales. Te traigo inversionistas también para el turismo. ¿Qué tan importante es eso? Convirtamos a Medellín una ciudad temática donde esté el Parque Las Flores, donde se traslade el zoológico Santa Fe hacia San Cristóbal y se hagan parques temáticos en la ciudad que seamos ejemplo de turismo a nivel nacional. En ese sentido, ¿hay que otorgar algún tipo de ventajas, de incentivos a esas empresas? ¿Hay que eximir las impuestos? ¿Cuál sería el atractivo? Mire, hay muchos modelos administrativos posibles que se contemplan dentro de nuestra Constitución Nacional y también debemos de sentarnos a la mesa con el presidente Duque. Menos mal, el presidente Duque ahí es como medio bacanongo y entonces con el presidente se pueden hacer muchas cosas. Entonces, con el presidente vamos a decirle, señor, necesitamos a Medellín que haya unas exenciones tributarias para nuestros inversionistas, para desarrollar nuestra ciudad de Medellín y que Medellín vuelva a ser lo que fue antes y que hoy está en el atraso. Medellín puede volver a crecer como éramos en el pasado. Candidata Gema Mejía, ¿cómo incentivar el empleo a través de la atracción de inversionistas a la ciudad? Vamos a hacer de Medellín una ciudad competitiva, activando y fortaleciendo las economías locales desde el barrio, la comuna y el corregimiento. Vamos a incentivar esas economías desde el turismo, el arte, la gastronomía, la moda, la floricultura, el arte y la cultura, haciendo de Medellín una ciudad también del conocimiento para incentivar el uso de la ciencia, la tecnología y la innovación con proyectos de emprendimiento social y económico que permita realizar alianzas de orden local, nacional e internacional para internacionalizar todas las ofertas de turismo y de todos los sectores comerciales de negocios de la empresa digital. Que candidata Gema, eso es muy cierto, todo lo que nos está enumerando ya existe también en la ciudad, pero tienen ustedes un plan específico para repetir entonces la pregunta, ¿Cuántos empleos tienen ustedes pensado? Bueno, se va a generar empleo desde la industrialización de los residuos sólidos. Actualmente Medellín tiene el 90% su utilizado de residuos sólidos y un 10% solamente utilizable. Al utilizar estos recursos podremos generar 280 mil empleos para la ciudad de Medellín y podemos llegar a las comunidades más vulnerables, a nuestros recuperadores que hoy en día pues no tienen ni seguridad social ni la posibilidad de formalizarse. Muchas gracias, candidata. Permítame, la interrumpo porque su tiempo se agotó y el turno es para Luis Guillermo Hoyos. Bueno, vea, muy buena esa pregunta. Se acabó el tiempo de la pobreza. La empresa más grande que hay a nivel mundial, la de la cannabis medicinal, la gente no lo ha entendido. Son 120 millones de pesos para las familias y no es de familias de 5 mil, de 10 mil, de 20 mil personas. El primer semestre lo vamos a hacer con más de 50 mil familias, aún hay hasta para los venezolanos. Esto es importante porque aún las empresas, el Malboro, la Coltabaco, Nestlé, retiraron y están detrás del gran negocio. Hasta los canadienses se vinieron aquí a ver cómo hacen negocios, nos han llamado. Están interesados en hablar con nosotros. Mire, cannabis medicinal, la mejor empresa del mundo. Entonces, ¿qué le vamos a dar más vueltas al asunto? Candidato, y para traer esa inversión específicamente en ese tema, ¿qué hay que generar, qué desarrollos hay que hacer, qué decisiones hay que tomar? Las decisiones es de la gente. O sea, la gente viene a nuestra alcaldía, le regalamos la semilla, les conseguimos la tierra, les conseguimos toda la parte logística. Además, acabamos el microtráfico, es una realidad que hay un gran microtráfico y microtráfico. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. En ese orden de ideas, vamos a hacer que la cannabis medicinal sea la empresa más grande de Medellín para Colombia y de Colombia para el mundo. Porque otra solución, mire, nos hablan del cannabis, que cuánto era, que si eran 120 millones, y puede ser más de 120 millones de pesos para cada familia. Candidato Luis Guillermo, recuerde que en la respuesta a la contrapregunta, únicamente tenemos 30 segundos. Usted al final, porque debemos seguir, candidato, qué pena, debemos seguir para cumplir con las reglas del debate. Y si quiere, al final, todos los candidatos tienen un minuto. Si quiere, tome nota de esas cositas que le quedan pendientes y las resume en un minuto para utilizarlo en eso. Bueno, el turno ahora es para el candidato Víctor Correa. Bueno, la atracción de inversión es importante. Ya hay apuestas andando como el ecosistema de innovación y mantendremos ese programa tal cual está. Lo importante, y esa será nuestra gran diferencia, es el desarrollo desde adentro, desde nuestra propia gente que parte por proteger la industria que actualmente tenemos frente al desplazamiento de ciertas obras y frente a las agresiones comerciales que vienen del extranjero, como son las importaciones de textiles de África y de Asia. Trabajar en promover nuestra pequeña y mediana industria a través de un sistema municipal de emprendimiento ligado precisamente también a este ecosistema de innovación. A fomentar la economía campesina, a facilitar que desde el presupuesto público, a través de una apuesta de compras públicas, se crezca esta iniciativa de las pequeñas y medianas empresas. Promover ferias comerciales, entre otras estrategias para generar empleo. Candidato, pero si lo entiendo bien, entonces, se trata de priorizar la industria local, la inversión local y no tanto traer inversión de afuera. Perfectamente, eso es exactamente lo que estoy diciendo y por varias razones, porque las grandes apuestas en Colombia desde los 90 en la apertura económica ha sido a privilegiar el capital extranjero, los capitales golondrinas que vienen acá e invierten con muy poca responsabilidad, que evaden una gran cantidad de puestos que tienen condiciones asimétricas frente a los productores nacionales y esto los ha quebrado, la industria nacional se ha quebrado, vivimos un proceso de desindustrialización en nuestra ciudad, esto los ha golpeado, no hay que reír sino con tabaco, cuando ya no les sirvió, empacaron y se fueron y dejaron todo tirado. Entonces, yo privilegio el desarrollo interno. Jairo, Errán Vargas, es su turno para contestar la misma pregunta. Bueno, creo que la región tiene una serie de fortalezas muy importantes, tanto en el tema de la agricultura, de los productos del campo, de las zonas rurales, como en el tema de lo que sería la producción a nivel de la ciudad y de los municipios. En ese sentido, hay que determinar cuáles son esos productos que, por ejemplo, en las zonas rurales de Medellín se pueden producir para estimular que hayan inversionistas, bien sea foráneos o bien sea nacionales, que permitan hacer unas inversiones subiendo la asistencia técnica, subiendo los créditos y se puedan exportar productos directamente, lo cual obviamente va a reportar una serie de ingresos importantes para las comunidades campesinas y eso va a revertir en la ciudad porque también genera empleo, sobre todo para los jóvenes. Y acerca de capitales no necesariamente extranjeros, pueden ser capitales nacionales, pero que no estén asentados en Medellín, ¿hay posibilidad de incentivos tributarios, por ejemplo? Bueno, de los impuestos que dependan del municipio, se pueden presentar los proyectos de acuerdo al Consejo para que, bajo ciertas circunstancias de establecimiento de empresas o de entidades comerciales, se puedan aminorar esos impuestos. Sin embargo, esto no es una política que por sí misma atraiga a los capitales. Yo creo que los capitales se atraen teniendo en cuenta circunstancias de seguridad, circunstancias, digamos, de una oferta válida y que sea aconsejable para los inversionistas. Bueno, en este momento vamos a invitar a nuestro set, al candidato Luis Fernando Muñoz. Recuerden que al inicio les contábamos que él venía en camino, logró llegar, ya está adecuado con el audio, perfectamente listo para poderle hacer la misma pregunta, se la vamos a contar, candidato Luis Fernando Muñoz. Y rápidamente, bueno, con mucha destreza se está acomodando en su atril. Candidato Luis Fernando Muñoz, bienvenido. ¿Cuál es su programa de atracción de inversión en la ciudad y a través de ella generar empleo? 45 segundos tiene para esa pregunta. En primer lugar, hemos planteado lo que es la creación del banco público de proyectos y emprendimiento. Esto nos va a garantizar millones de euros por lo siguiente. Esa es la política internacional de las Naciones Unidas, que es el emprendimiento. Y lo otro es el empleo verde, que tiene que ver con los 11 billones de árboles que en este momento en las Naciones Unidas se comprometieron a sembrar, de los cuales Colombia se comprometió a sembrar 180 millones de árboles. Y si yo llego a la alcaldía, nos comprometemos ya a sembrar 20 millones de árboles. En ese sentido, ¿qué tantos empleos se pueden generar a través de esos modelos? Porque a veces los emprendimientos han terminado en generación de pequeñas empresas que crean cuatro o cinco empleos, que en resumen no afectan ese índice de desempleo tan alto que tiene Medellín. Porque precisamente lo que se trata es de cómo recoger una parte bien importante, que es la Cuarta Revolución Industrial. Y a Colombia se le dedicó la parte de los drones. Entonces, desde ese punto de vista va a haber mucho empleo. No te podía decir, pero va a haber, digamos, más de 100 mil o 150 mil empleos para los medellinenses, sus 16 comunas, 249 barrios y sus cinco corregimientos. Muy bien, la siguiente ronda la va a iniciar contestando la candidata Gema Mejía. La misma pregunta para todos, 45 segundos para responder. Y es muy directa la pregunta. ¿Cuál es su programa de atención a habitantes de calle? Bueno, vamos a atender a los habitantes de calle dignificando su vida. Son seres humanos que requieren atención integral. Vamos a tener unos proyectos y programas que generen calidad de vida implementando un plan de desarrollo integral que tiene que ver con su rehabilitación desde una política de reacción inmediata para atender sus necesidades inmediatas, una política de reacción, de reintegración social y económica y una política redistributiva para que estas personas se puedan vincular al sistema económico de la ciudad. Y un acompañamiento muy importante con la familia y con la empresa que va a ser parte del proceso. Candidata, esto cuando ya están identificados, ¿cuál es ese pre? ¿Cómo va a ser esa etapa de prevención que ustedes van a tener con ellos antes de llegar a ese momento que usted nos está hablando? Los habitantes de calle están proponiendo que se les atienda. Ellos son, ellos a través de su vida personal están pidiendo una ayuda. Se las vamos a brindar de manera voluntaria y con todas las necesidades y con una oferta institucional que le permita al habitante de calle sentirse feliz en los espacios institucionales. Queremos para ellos darles la oportunidad de ser personas dignas. Gracias, candidata. El turno es para Luis Guillermo Hoyos. Bueno, sí. Primero que a todos los habitantes de calle hay que enseñarles tres cosas fundamentales. Uno, mirar a Jesús como el Señor y Salvador de ellos. Porque el gobierno no ha sido capaz de ser ni el Señor ni el Salvador de ellos. Antes los meten en grandes barbaridades de estar en la calle más. No les han dado el abrigo. Nosotros, en nuestra alcaldía, le vamos a dar una cosa importante. Hidroituango ya va en cinco billones. Pues allá hay unas tierras. Llevémoslos y los ponemos a trabajar allá. Es más, no a trabajar, vea, a sembrar, a sembrar nuestra industria, que nosotros no necesitamos de todas maneras de afuera, no necesitamos dinero de afuera. El dinero está acá. ¿Propone entonces usted un proceso de evangelización para eliminar esa problemática? Ciento por ciento. Es que lo hemos hecho, yo lo he hecho hace 30 años. Lo hice en la cárcel de Bellavista, lo hice más o menos por 10 años, la resocialización de presos. Y no es que ellos estén presos allá, están presos en las calles. O sea, una gran resocialización, una gran educación, unos talleres para ellos y los vamos a llevar para Hidroituango. Allá hay grandes extensiones de tierra. ¿Y qué tal ponerlos allá a sembrar la cannabis? Es que realmente yo no estoy hablando de marihuana, de marihuana recreativa. Estoy hablando de cannabis medicinal. Muy bien. Es muy diferente, 120 millones cada familia. Candidato Víctor Correa, ¿cuál sería su programa de atención a los habitantes de calle? Bueno, en ciencias políticas este tipo de problemas que se conocen como un problema perverso, es decir, que no tiene una solución milagrosa y fácil. Pero sí hay varias acciones importantes que hay que tomar. Primero hay que liberarlos de esas estructuras criminales que los tienen como rentas cautivas a partir de la adicción. Y para esto hay que perseguir a estas estructuras y trabajar desde los centros de consumo regulado que habilitaremos en procesos para aquellas personas que quieran dejar la droga y salir de las adicciones, pues lo puedan hacer y reincorporarse a la vida de la mano también de sus familias. Respetaremos los derechos humanos. Todo el enfoque de intervención será con un pleno respeto a los derechos humanos, no con una intervención necesariamente policial. Una apuesta importante por la salud mental, entendiendo que hay un determinante también clave para que muchas personas terminen en la calle. y claro está un proceso de reincorporación a la vida civil. ¿De quiénes lo deseen? Acompañados de los seres cercanos. Candidato, ya han pensado a nivel de todo eso que ustedes quieren hacer, inversión, locación, personal para ello. Claro que sí, claro que sí. Claro que sí. Nosotros necesitaríamos para poder sacar adelante una apuesta de este calibre, poder tener algo así como lo que se tuvo en la ciudad de Bogotá, que son centros, lugares y espacios físicos que hay algunos habilitados en los centros días donde se suministran las sustancias, se suministran las jeringas y demás para que además no se compartan el VIH y para poder combatir la epidemia de tuberculosis y a partir de ahí acompañados de psiquiatras, psicólogos, médicos, profesionales de la salud, poder acompañarlos en el proceso de desintoxicación y un gran trabajo social que vendría a la mano de profesionales sociales. Muy bien, el turno ahora es para Jairo Herrán Vargas. Bueno, me parece que en este tema hay que hacer una intervención integral. Primero hay que saber cuáles son los niños, niñas y adolescentes que están en las calles, cuáles son los adultos y cuáles son los adultos mayores, porque según las características de cada población hay que hacer una intervención específica. Hay que continuar con el plan de las granjas, que creo que ha dado muy buen resultado y fue algo que se ensayó durante esta administración. Hay que ampliar los albergues y poner a funcionar nuevamente los centros de días, dotándolos de todos los equipos profesionales, interdisciplinarios que fueron suprimidos, porque la actual administración les sustrajo presupuesto a la secretaría y por ello no se ha podido continuar. Y hay que inaugurar los centros de desintoxicación para llevar a quienes realmente consumen estupefacientes a estos lugares para su tratamiento. En el tema de voluntariedad, ¿qué hacer? Porque a veces el habitante de calle se niega, no quiere, no desea y hay un derecho constitucional que se lo permite. ¿Qué hacer ahí cuando no hay esa aceptación del habitante de calle? Bueno, definitivamente mientras siga vigente la jurisprudencia de la Corte Constitucional en el sentido de que a estas personas no se les puede obligar por parte del Estado, pues hay que utilizar otro tipo de estrategia, la estrategia de la seducción, del convencimiento, de la oferta. Por supuesto, ahí hay una barrera muy fuerte que es la costumbre. Hay niños, niñas que se han llevado, por ejemplo, a un albergue y se vuelan de ese albergue porque están acostumbrados a vivir en la calle. Han hecho de la calle su hogar. Entonces ahí tenemos un problema que requiere la intervención de especialistas, psicólogos, psiquiatras, equipos interdisciplinarios. Muy bien, la misma pregunta para usted, candidato Luis Fernando Muñoz. Bueno, considero que en primer lugar hay que hacer un censo para ubicar qué tipo de personas tenemos como habitantes de calle. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que son seres humanos y por consiguiente hay que tratarlos como seres humanos y no tratarlos como delincuentes. En tercer lugar, debemos de tener albergues para garantizar la posibilidad de que ellos tengan su aseo personal, puedan vestirse. Y yo he pensado en tener lo que hemos denominado un muro de la solidaridad, que inclusive ya empiecé a hablar con unos sacerdotes del centro de Medellín para ver dónde ubicamos con techo, dónde vamos a poner zapatos de todo, desde el niño hasta el viejito, ropa, en fin, para que ellos mismos, teniendo inicialmente unas personas que nos ayuden y luego ellos mismos se puedan vestir. ¿Qué tan... No, bien puede haberse. ¿Qué tan... ¿Qué tanta... ¿Qué tanta seguridad se tendría con ese muro que usted está planteando de que esos recursos o lo que se recoge para estas personas si llegan a ellos? Muchísimo, porque precisamente vamos a tener unas personas que van a estar ahí encargadas y otras personas que estamos capacitando de ellos mismos para garantizar que no se vayan a llevar, el uno se lleve tres, cuatro, cinco camisas, sino que cada uno se vaya llevando. O sea, les cuento, ahí hay una experiencia bonita. Ahí hay un que estudió conmigo medicina, está ahí y es hasta de unos padres muy pudientes económicamente, pero a él le gusta ese tipo de vida. Entonces, es precisamente buscar la humanización como tal del ser humano y de nosotros que somos los que estamos participando. Muy bien, el turno es para Jorge Gutiérrez. A ver, lo que primero tenemos que cambiar es el chip. De entrada ya empezamos a tratarlos mal. Algunos le dicen desechables, otros habitantes de calle no. Ellos son personas sin hogar. Eso es lo que son realmente personas que no tienen la posibilidad de tener un hogar como lo tenemos nosotros en estos momentos. Vamos a entregarle este apoyo para que la Iglesia Católica, oígase bien, la Iglesia Católica y la Iglesia Cristiana sean los encargados de llevar adelante toda la política para las personas sin hogar en la ciudad de Medellín. Algo efectivo. ¿Por qué? Porque es que en la Alcaldía de Medellín le dan esos contratos a psicólogos, a personas que necesitan trabajar, está bien, pero que no tienen esa vocación. Vamos a entregarle entonces esto a quienes ya lo han, probadamente han dado buenos resultados, como son estas organizaciones religiosas, para que entonces ellos tengan la posibilidad de recuperar a estas personas. Muy bien. Pero ya eso lo está haciendo, de hecho, hoy la Alcaldía, a través de Pastoral Social, y el problema viene en aumento. ¿Qué hay entonces que cambiar? ¿Qué hay que modificar para que la tendencia se cambie? Mire, las soluciones son sencillas. Yo no sé por qué se niegan a dárselas. Mire, vinculemos al empresariado. Y dígamele, señor empresario, me ayudas y yo te rebajo impuestos, pero ayúdame con esta problemática. Es que a mí me da tristeza cuando los alcaldes vienen en alta personalidad y nos recogen a las personas sin hogar que están en las calles de Medellín. No, no hagamos eso. Mostremos la realidad al mundo de lo que somos. Entonces, vamos con una política efectiva para solucionar el problema de las personas que se encuentran sin hogar en la ciudad de Medellín. El siguiente turno es para la doctora. Ya la nueva ronda. Ah, ya terminó. Tengo un problema de mosquitos aquí. Tenemos la naturaleza atrás. Estamos en la terraza del Canal Parque de Telemedellín y ya los mosquitos es su turno, es su momento. Siguiente bloque de preguntas y este bloque de preguntas es sobre un tema que necesariamente tiene que estar en todo debate de candidatos y candidatas a la alcaldía y es el de seguridad. Sin embargo, ya les hemos preguntado en otras ocasiones por lucha contra el homicidio, por el delito común, en fin. Hoy nos queremos específicamente concentrar en qué hará usted para disminuir los índices de violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer. Esta ronda la arranca Luis Guillermo Hoyos, por favor. La violencia contra la mujer y el del hogar es algo así como poca educación de los gobiernos, del gobierno nacional, del gobierno municipal, departamental, poca educación de la gente. Yo lo he dicho mucho, o sea, me lo critican, es que usted va a evangelizar allá en los noticieros. No, yo no voy a evangelizar, yo voy a hablar. Jesucristo es el Señor de la vida. Para mí Jesucristo es quien lidera en nuestros corazones. Mire, hay una secretaría que se dice que la mujer, ¿cuál secretaría de la mujer? Si es que debería ser la secretaría de la familia. Hombre, mujer, los niños, los hijos. Eso debe ser así. ¿Cómo y cómo entonces ahí entrar hasta la situación que están viviendo los hogares? Porque los índices de violencia intrafamiliar siguen en aumento. Sí, siguen por la falta de educación. Mire, lo que pasa es que es el desespero de que llega el hombre sin tener trabajo, mirando una nevera vacía. La falta de empleo, la falta de vivienda, la falta de educación, la falta de los políticos serios que no los ha habido en Medellín ni en Antioquia. Yo respeto mucho al doctor Luis Pérez, lo quiero mucho. Ayer estuve el gran jefe del cooperativismo, César Pérez García. Estuve conversando con él y nos va a ayudar para esta gran empresa. Gracias, Luis Guillermo. Ojalá tuviéramos una oportunidad de hacer una contra-contra pregunta, pero en esta oportunidad no podemos para ampliar un poco sobre ese papel de la mujer, de la mujer en el caso de la violencia intrafamiliar que se vive en tantos hogares. Le voy a repetir la pregunta, candidato Víctor Correa, porque usted está nuevamente ya acomodándose muy bien con el audio. Veíamos que en otros debates hemos tenido la oportunidad de hablar en cuanto a seguridad sobre cifras de homicidio, sobre delito común, pero hoy específicamente nos queremos centrar en la violencia intrafamiliar. ¿Qué harían en un eventual gobierno suyo y específicamente la violencia contra la mujer? Bueno, son múltiples las apuestas y están de la mano de la política pública de igualdad de género de las mujeres urbanas y rurales de la ciudad de Medellín, que pretende cerrar las brechas en distintas dimensiones, entre ellas la violencia basada en género. Trabajaremos arduamente por lograr la separación de esa idea en la sociedad de que el cuidado es una responsabilidad exclusiva de la mujer para poder construir, a partir de ahí, autonomía económica que la permita liberarse de las cadenas que muchas veces la mantienen atadas a hogares donde son violentadas. Fortalecer la labor de las comisarías de familia, de los centros y las casas de ayuda, trabajar articuladamente con la justicia para que el victimario no regrese a la casa a continuar con la violencia que está mayoritariamente, la violencia intrafamiliar contra las mujeres, y montar serias campañas para que se desvirtúe el valor social del acoso en los espacios públicos. ¿Esos programas de prevención en cabeza de quién están? ¿Todavía en la policía o ya no en policía, sino en personal de la alcaldía? Mira, hay una cosa muy interesante y es que la institucionalidad de género que tiene la ciudad, que es la Secretaría de la Mujer, ha sido precisamente una conquista de muchas de las luchas que vienen teniendo los movimientos feministas en Medellín desde hace décadas. Entonces, esta institucionalidad con la pasada política pública adquiere toda la fortaleza para transversalizar precisamente todas las acciones del plan estratégico de la política pública. Y es a partir de esta Secretaría y de cada una de las dependencias desde donde se tienen que desarrollar estas apuestas. ¿Programas para combatir la violencia intrafamiliar, específicamente la violencia contra la mujer? Candidato Jairo Herrán Barcas. Bueno, a mí me parece que, por supuesto que este es un tema en el cual hay que profundizar sobre la educación y la cultura que debe existir en una sociedad como la nuestra para buscar terminar, dijéramos, por la vía que deben ser estos problemas de violencia. Sin embargo, como se siguen presentando y siguen aumentando, pues hay que tomar medidas. Por ejemplo, hay que fortalecer la institucionalidad, comisarías y demás entidades que tienen que ver con el control de la violencia. Dos, hay que fortalecer que la fiscalía cuando interviene lo haga de una manera efectiva. Hay que establecer una entidad que le dé apoyo a las víctimas. Cuando las mujeres y las familias son víctimas de este tipo de conductas, deben tener un apoyo estatal y debe, y hay que asignarle mayores funciones a la Secretaría de la Mujer en este sentido. Esta contrapregunta la hicimos en el bloque anterior con los otros candidatos y me parece pertinente volverla a realizar, porque usted nos da muchos métodos que se implantarían para combatir esa violencia contra la mujer, pero en muchos casos las mujeres mismas denuncian y luego quitan esa denuncia. ¿Cómo combatirles el miedo? ¿Cómo ayudarles con ese miedo? Muchas veces es por miedo que lo hacen. Con la creación de una entidad o asumiendo una de las entidades que existe, un programa de apoyo a las mujeres víctimas de la violencia y sus familias. Es decir, las mujeres van y retiran el denuncio después de que han sido golpeadas y le tienen que poner en libertad a los hombres porque ¿quién es el proveedor de la casa? La mujer va y le dice al fiscal o a la fiscal, por favor, póngalo en libertad porque no tenemos que desayunar, que almorzar y que comer. Ahí hay un problema grave social y el Estado tiene que dar el apoyo suficiente para que eso no ocurra. Muy bien, turno. Ahora para responder la misma pregunta, mismos 45 segundos para Luis Fernando Muñoz. A ver, la violencia en la ciudad de Medellín sería la falta de oportunidades de empleo y de educación. Por eso hemos planteado el Banco Público de Proyectos y Emprendimiento. Esta misma situación se refleja en la familia. O sea, el reflejo de lo que pasa en la familia es el reflejo que pasa en la sociedad. Entonces, hay que buscar es la causa de esa violencia que está precisamente en la falta de oportunidades de empleo y educación. Ya esa parte represiva de detener a todo mundo, a los jóvenes, detener cárceles. Es que mire, en Medellín hay dos cárceles, 22 inspecciones de policía y no tenemos universidad pública. Entonces, ¿qué hay que hacer? En vez de poner a crear más cárceles, necesitamos crear universidades, colegios, escuelas, hospitales, etcétera, para atender esas necesidades y eso evitaría la violencia intrafamiliar. ¿Por qué se pelea? Porque no hay ingresos. Si no hay ingresos, no hay cómo sostener a los niños. Entonces, esa es una pelea entre padres e hijos que hay que combatirla. Pero, ¿no parte usted de la suposición de que el problema es de ingresos? Porque a veces los problemas intrafamiliares se presentan en todos los estratos y no solamente en todos los estratos, en familias que tiene, por lo menos uno de ellos, tiene empleo. Claro, pero el problema fundamental, inclusive, se vive más en las comunas. Y yo que sí he recorrido esta ciudad desde hace ya más de 10 o 20 años, que me la conozco cuando estaba con el doctor Héctor Abad Gómez, uno de sus principales problemas, inclusive, Carlos Gaviria Díaz, que en paz descanse, decía, la savia de la seguridad social es el empleo. Si hay empleo, hay posibilidad de ingresos. Si hay ingresos, hay posibilidad de acceder a la educación, a la vivienda, a la pensión, a la misma política de la recreación. Por consiguiente, esa es, por eso digo yo, la causa fundamental. Por eso nosotros, los médicos y surujanos, siempre vamos a la causa. Candidato Jorge Gutiérrez. Pues antes de responderte la pregunta, pues yo siempre he dicho de que Medellín necesita un alcalde con altura. Y pues es tanto el dicho que ya veo a mi compañero Luis Fernando mikiando en la silla pues para ser un alcalde con altura. Muy bien, Luis Fernando. Muy cierto. Mira, hay una violencia intrafamiliar fuerte en la ciudad de Medellín. Tenemos que combatir con mano fuerte los feminicidios en la ciudad de Medellín. Es necesario y urgente que los combatamos. Eso no es compañitos de agua tibia. Vamos con toda. Quien me toque un niño en la ciudad de Medellín, un solo niño en la ciudad de Medellín, no es que salgo por ahí a llorar como va a ser Federico. Yo no. Yo sí lo persigo al que me ataque un niño o una mujer. Los persigo y los hago que los judicialicen en la ciudad de Medellín. Con mano firme en ese tema vamos a lograr la paz en este sentido. La judicialización en parte no la tiene la alcaldía. ¿Cómo resolver ese problema cuando se trata, por ejemplo, de violencia generada por sus propios padres? Y entonces, ¿qué hacer, por ejemplo, con ese infante? La constitución política establece que la familia es el núcleo de la sociedad y como tal el alcalde debe mirar su ciudad en esas perspectivas. La familia como núcleo de la ciudad. Entonces, todas aquellas personas que sean víctimas deben de ser defendidas por el municipio porque están desprotegidos, son aporriados por sus similares. Entonces, vamos a lograr tener una respuesta inmediata a esta situación en la ciudad de Medellín. Candidata Gema Mejía, usted como mujer alcaldesa, ¿qué haría para combatir precisamente ese abuso, esa violencia intrafamiliar contra la mujer? Bueno, vamos a implementar un plan de seguridad de prevención integral para las familias. Esto lo vamos a lograr potenciando los centros integrales de familia que actualmente tiene las comunas de Medellín. Lo vamos a hacer fortaleciendo procesos pedagógicos desde la formación en cultura para la legalidad, respeto para la vida, la sana convivencia, la resolución pacífica de conflictos y la implementación de las escuelas de padres basadas en principios y valores, ya que la familia es el núcleo principal del territorio. ¿Usted en este caso tendría un programa específico directo después de toda esa labor pedagógica para los hombres o las personas que en un hogar atenten contra la mujer, candidata? Algo tangible, algo exacto. La oferta de oportunidades es muy importante para estas personas que requieren un apoyo de seguimiento psicológico, de apoyo integral, porque sabemos que esto es cultural. Sabemos que el maltrato y la violencia intrafamiliar nace en el mismo seno de la familia. Por eso enfatizo las escuelas de padres como los procesos fundamentales para modificar conductas y comportamientos frente a la mujer. Les recordamos que estamos en la hora del debate a través de Tele Medellín y a través de las plataformas digitales de Tele Medellín, www.telemedellín.tv y de hora13, www.h13n.com. Tenemos tiempo para un siguiente bloque. Claro que sí. Muy bien. El bloque es referido a los grupos etarios, específicamente en cuanto al adulto mayor. La pregunta concreta y clara es cuál es su programa de atención específica al adulto mayor. Y arranca esta ronda Víctor Correa. Bueno, vamos a hacer de Medellín una ciudad amigable con los adultos mayores, que es una apuesta importante de la Organización Mundial de la Salud y que aplicaremos en nuestro territorio, porque Medellín se está envejeciendo. Tenemos que trabajar con las actuales personas mayores, pero también adaptar nuestra ciudad al cambio de la pirámide poblacional. En unos años seremos más viejos que jóvenes. En esa medida tendremos que adecuar el esfuerzo que tenemos en infraestructura para que los andenes, la infraestructura de transporte sea amigable con el adulto mayor. De manera inmediata, fortalecer los clubes de vida, aumentar su cobertura, aumentar la cobertura de los centros de vida gerontológicos, incorporar a las personas mayores en la cadena productiva de nuestra ciudad y hacerles partícipes a través de lo que en Bogotá se conoce como el Consejo de Sabios y en la Ciudad de Medellín es este Consejo de Personas Mayores en la Ciudad incorporados en la formulación de las políticas públicas. Candidato, muchas veces, y lo veíamos también ahorita, estos programas son pensados para adultos mayores con necesidades económicas, en muchos casos. Son unas propuestas muy asistencialistas en algunos de ellos. ¿Se ha pensado en qué hacer con adultos mayores que cuenten con una muy buena jubilación, que incluso pueden vivir de una renta? ¿Qué han pensado para esas personas y que estén involucradas en la dinámica de la ciudad? Vale, mira, tiene un sentido que todas estas políticas se le apunten a las personas con menores recursos. Es porque una persona mayor de 80, 70 años, que tenga que estar trabajando en la informalidad en las calles sin respaldo social, sin duda requiere de más apoyo que una persona que tenga redes, que lo pueden soportar e incluso que pueda sustentar algo de sus ingresos. Sin embargo, cuando tú haces una ciudad amigable para las personas mayores en el proceso de envejecimiento, en transporte, infraestructura, educación, empleabilidad, participación desde el Cabildo Mayor y otras opciones, estás incluyendo a todos los grupos poblacionales. Muchas gracias. Pregunto ahora para el candidato Jairo Herrán Vargas. Bueno, lo primero que hay que hacer es darle aplicación a la política nacional del envejecimiento que ha sido aprobada por el Congreso Nacional y que está vigente. Lo segundo es desarrollar una serie de programas de asistencia directa a las personas de la tercera edad y a los adultos mayores. Allí también tenemos que clasificar y saber en qué condición económico, social y familiar está cada uno de ellos. No es lo mismo quien tiene su familia a quien carece de familia. Para las personas que carecen de familia, que por lo general están ubicadas en los estratos 1, 2 y 3 y son la mayoría, hay que darles una asistencia directa en albergues, en asistencia profesional, para que ellos puedan llevar adelante sus actividades, porque el envejecimiento conlleva la disminución de las funciones corporales. De esa norma que usted acaba de citar, la política, la ley de envejecimiento, ¿qué no se ha aplicado en Medellín y qué habría que aplicar? Se ha intentado aplicar y creo que ha habido principio en ese sentido, pero aquí nos falta una cobertura mayor. Por ejemplo, de cada 10 personas adultas mayores y de tercera edad, solamente uno tiene una pensión de jubilación. El municipio da 150 mil pesos cada dos meses, hay que colocar por lo menos un salario mínimo cada dos meses para estas personas, para que puedan sobrevivir con sus familiares. Y por supuesto, llevar un monitoreo completo sobre la situación de cada uno de los adultos mayores, para evitar los abusos de que son víctimas en muchas oportunidades. Candidato Luis Fernando Muñoz, la misma pregunta para usted, y mucho creo que desde donde lo veo hay inestabilidad, que no se nos vaya de pronto a caer. Tranquila, que por el pueblo... No, me preocupe. Es en serio, tenga cuidado. Mire, la propuesta nuestra está muy clara, está dentro de lo que hemos denominado una política pública para el adulto mayor. Y dentro de eso estamos planteando los emprendimientos que tienen que ver con el Banco Público de Proyectos y Emprendimientos. Y lo otro es cómo lograr, que muchos de ellos son profesionales, utilizarlos, llevarlos a la academia. Son los sabios que nos pueden explicar muchas cosas y llevarle todas esas experiencias a la juventud, cómo ser más tranquilos en la vida, cómo no ser tan precipitados, no necesitamos correr. Hoy hay que implementar lo más económico para la sociedad, pero al mismo tiempo lo más sabio, por consiguiente hay que contar con ellos. ¿Ello, estos programas están pensados, en este caso, cuando usted habla como de una especie de cátedras, que así se sienten, ¿está pensada la remuneración para ellos? Por supuesto. Inclusive, desde el punto de vista que hemos manejado de también la universidad pública, es llevarlos a que nos lleve esa experiencia. Tenemos médicos, odontólogos, de todo tipo de profesionales. Yo he recorrido ya varios ancianatos, digamoslo así, y aspectos de odontología, donde hemos encontrado una serie de profesionales que están subutilizados. Inclusive, hasta muchos de ellos dicen que son capaces de ir a dictar cátedra, casi que a honores, simplemente que le garanticen algunos honorarios. Muchas gracias, candidato. No me puede correr, dígamelo a mí. Háganme el bendito favor. Turno para Jorge Gutiérrez. No, pero todavía no estás de auto mayor, todavía es un joven activo y dinámico. Sí, pero no sabemos cómo fue que se cayó. Bueno, me está corriendo el cronómetro a mí. Mire, lo más importante, vamos a crear la oficina de empleo para el adulto mayor. Es que aquí inhabilita la administración, inhabilita al adulto mayor. No, pongámoslo a trabajar. Cuando ustedes van a Estados Unidos, ustedes ven en los Walmart, la señora adulto mayor que está empacando y les pagan un salario. Cuando vas a Publix, cuando vas a cualquier lugar, ves adultos mayores trabajando. Quiero ver a mis adultos mayores en la ciudad de Medellín, a todos los que estén en capacidad trabajando, dándole buenos resultados a la ciudad de Medellín y dándole a su casa un dinero para sus nietos y para su familia. Eso es bueno que pongamos a trabajar al adulto mayor. Y en ese sentido, hay propuestas que indican, por ejemplo, para los jóvenes unos salarios diferenciales. ¿También habría salario diferencial para el adulto mayor? El primero de enero de 2020, que me presiono como alcalde de Medellín, con el Consejo de la Ciudad, estableceré no 150 mil pesos cada dos meses, no, Jairo, ni tampoco un salario cada dos meses, no, señor. Un salario mensual para el adulto mayor en la ciudad de Medellín. Así como, bueno, entonces está muy bien, pero entonces un salario, no 150 mil pesos, nada, es un salario. Y miren que yo soy contundente, soy eficiente en mis decisiones. Muchas gracias, candidato. Candidata Gema Mejía. Vamos a proteger la vida y la integridad de los adultos mayores. Ellos son muy especiales para nuestra ciudad. Ellos representan nuestra generación. Y para ellos se debe tener un especial cuidado y protección de sus derechos. Vamos a implementar el médico en casa para que cuide también su nutrición. Los adultos mayores no se nutren muy bien y requieren de programas especiales nutricionales. Vamos a fortalecer la oferta institucional en el arte, la cultura, la recreación, la salud, la educación y el emprendimiento desde el barrio, la comuna y el corregimiento. Candidata Gema, la pregunta similar a la que hacíamos a otros candidatos es, ¿qué espacio juegan allí aquellos adultos mayores que no están en situación de vulnerabilidad? Para ellos también habría la oferta institucional en esas áreas. Educación, cultura, salud, recreación, porque igual son nuestros adultos mayores, tienen derechos y son ciudadanos y son personas dignas que tenemos que proteger y tenemos que cuidar de su vida y de su integridad. Candidato Luis Guillermo Ollos, su turno. El adulto mayor es las personas más especiales, son los que nos dan la sabiduría, nos han sabido entender, ellos dicen algo y nosotros le obedecemos. Ellos son el motor de Antioquia, van a seguir siendo el motor y nosotros le seguimos el ejemplo. Pero aún, vea, mire, para ellos darles auxilios, darles casas, hogares, es que mire, yo he dicho esto, en el estrato cero que existe, que siempre lo digo, estrato uno y dos, les tenemos que dar mayores de 65 años que ellos entren gratis al metro. O sea, es importante darles lo mejor a ellos y ellos son la sabiduría de Antioquia y la sabiduría de Medellín. Luis Guillermo, usted dice que a veces no le da tiempo de terminar sus propuestas, tiene 30 segundos para completar lo que viene diciendo. Bueno, mire, la vejez no la llevamos como debe de ser, el municipio, el gobierno no le ha dado el cuidado. ¿Cómo es que hay gente en este momento de 70 años, 75 años que no se ha jubilado y no se le da un requerimiento para vivir, para tan siquiera tener el alimento? Eso no lo hace, no lo hace la alcaldía. ¿Nosotros lo vamos a implementar como también lo vamos a hacer en las cárceles? Llegó la hora del debate. Llegó la hora del debate en el sentido de que este espacio, esta última ronda, los candidatos seleccionarán una balota y seleccionarán con ella a un candidato para hacerle una pregunta. La mecánica es igual en cuanto al orden, comenzamos por la secuencia en la que íbamos, el candidato saca la balota y le tiene 30 segundos para hacer la pregunta. A su vez, el candidato preguntado tendrá 30 segundos para responderla. Si al sacar la balota se saca el mismo número, su propio número, la vuelve a incluir y vuelve a sortear. Y según mis cuentas, vamos a arrancar por el candidato Jairo Errán. Así es que nuestra asistente Carolina le va a traer la balotera. Camila, ah, bueno, ya me le cambiaron el nombre. Camila le va a entregar la balotera. ¿A qué número le sacó, doctor Jairo Errán? Ah, no, debo repetirlo. El número uno, usted mismo. Y ahorita ingresa Camila, la balota. Vuelva al sorteo a ver a quién le corresponde. El número seis, es decir, al doctor Víctor Correa. Usted le pregunta 30 segundos y Víctor tiene también 30 segundos para responderle, por favor. Bueno, yo le preguntaría a Víctor, en una eventual alcaldía suya, Víctor, de una manera macro, ¿cómo distribuiría usted el presupuesto municipal para el cuatrenio? Vale. Bueno, empezamos en esta alcaldía con la incertidumbre presupuestal por varias materias. ¿Por qué va a ocurrir con Hidroituango y cómo esto va a afectar realmente con el tema de la carta de cobertura y demás, las transferencias al municipio? Si vamos a tener o no vamos a tener las transferencias de la nación para cumplir con la infraestructura que está pendiente, entre esos metro ligero de la 80, y esto determinará mucho cómo se puede priorizar el presupuesto. Sin embargo, hay una premisa general, y es que la inversión social será el elemento más fuerte de nuestra estructura económica. Estará orientado a la educación, a la salud y a la satisfacción de los derechos. Muy bien, ahora el turno es para el candidato Luis Fernando Muñoz, que saca una balota. Miremos qué número le toca. Usted me está haciendo sufrir. Yo soy especialista en salud ocupacional. Sí, pero... ¿Cómo está la cosa aquí? Me preocupo. Miremos, pues... ¿Qué número le correspondió? El número cuatro. El número cuatro. Entonces, su pregunta va dirigida a la candidata Gema Mejía. Doctora Gema Mejía, ¿de por qué ha sido tan renuente a la posibilidad de una alianza aquí con los alternativos? Bueno, desde el Partido Colombia Justa Libres hemos tenido la opción de poder continuar siendo una sola fuerza dentro de... a nivel nacional y a nivel de Antioquia, a nivel de Medellín. La razón es que queremos ser un partido que le permita a la comunidad de Medellín observar que, aunque somos partidos, somos diferentes. El turno ahora es para el doctor Jorge Gutiérrez. Escoge la balota, tiene 30 segundos para preguntar y a quien le pregunte 30 para responder. ¿Qué número le correspondió? Aquí dice el número uno, o sea, el doctor Herrán. Sí, señor, efectivamente. Su pregunta para el doctor Jairo Herrán. Doctor Herrán, usted entiendo que por ahí ya fue personal de la ciudad de Medellín, ¿cierto? ¿Por qué cuando uno llega a esos cargos, no? Llega a esos cargos representativos de la ciudadanía, ¿por qué entonces no se hacen visibles como personal? O sea, ¿por qué no se muestran en un consejo municipal, se muestran en la ciudad en la defensa de los más pobres? Y apenas ahora, cuando son candidatos, es que dicen todos que van a salvar esto de la catástrofe que vivimos. Entonces, ¿cómo me puede responder cuál es el hombre de hace un tiempo como personero y cuál es el hombre de hoy? Bueno, yo efectivamente fui personero, Jorge, durante ocho años, del 2004 al 2012. Mi personería en los dos periodos fue calificada a nivel nacional como la mejor personería del país. Incluso recibí el mérito por parte de la Asamblea Departamental que me entregó el premio a la antioqueñidad por los servicios y por los méritos prestados cuando era personero. Yo afinqué mi defensa en los derechos humanos y en la defensa de las comunidades. Muchas gracias. Turno para la doctora Gemma Mejía, para que usted saque la balota a ver a quién le corresponde la pregunta. Por favor. ¿Qué número? Tres. ¿El qué? Tres. El tres. La pregunta entonces para el candidato Jorge Gutiérrez. Jorge Gutiérrez, por favor. Jorge, ¿cómo emprenderías los proyectos de cultura en la ciudad de Medellín? Qué importante es la cultura en la ciudad de Medellín y lo he dicho en diferentes espacios. Vamos a crear una gran universidad en San Cristóbal porque nuestro gobernador, por ejemplo, con el tema de la universidad virtual se quedó corto. Muchos quieren volver a esto con baile y quieren hacer grandes cosas, pero se quedan en las ganas. No vamos a dar resultados en materia educativa y en materia cultural en los barrios con los jóvenes y con la ciudadanía para todos los medellinenses. Muy bien, ahora pregunta el candidato Luis Guillermo Hoyos, quien debe sacar la balota número dos, porque si es la cinco la vuelve a poner en la... Este es el candidato que va a ser el alcalde, el cinco. Entonces vuelve e ingresa la balota y queda la número dos, que es el candidato Luis Fernando Muñoz. Vea, muy sencillo, señor candidato, usted qué piensa acerca del negocio de la cannabis medicinal que yo propongo y cuánto se ha gastado usted en su campaña, porque lo veo muy... haciendo fiestas. No, en primer lugar, eso ya está inclusive ya reglamentado, la parte de la cannabis medicinal que a nivel mundial y los primeros que empezaron con esto fue Holanda. Indudablemente hay que mirar que tiene unos beneficios a la salud, sobre todo a las personas con cáncer, las personas con artritis reumatoidea, osteoartritis, etc. Y mi campaña prácticamente empezó hace 15 días y apenas, tal vez me he gastado por ahí unos 35 o 40 millones de pesos. Muchas gracias, candidato. El turno ahora para escoger a quién preguntar es para Víctor Correa, quien, tengo entendido, es acá solo una balota, ¿cierto? Alguien, el alcalde. Muy bien, eso es para claridad de los televidentes que estaba toda la balotera completa. 30 segundos. Bueno, yo tengo una pregunta para Luis Guillermo relacionado con otros de los temas que le hemos escuchado en algunos de los debates. Usted ha planteado la construcción de un estadio, de un nuevo estadio en la ciudad de Medellín para una capacidad cercana a las 100 mil personas. ¿Dónde lo planea hacer? ¿Con qué presupuesto? ¿Cree usted que realmente estas son las principales necesidades en materia de espacio público en la ciudad? Bueno, hay muchas cosas con ese tema. Vea, mire, el tema es sencillo. El aeropuerto, o la llarrera, se va. O sea, se va pero para Río Negro, ya 18 minutos, había un aeropuerto. Eso va a ser un gran pulmón con hoteles, con todo lo necesario para dar empleo. No de 100 mil. Mi amigo, va a ser de 300, 400, hasta de 600 mil personas, como estuvo lo del Papa. Mire, yo el año entrante traigo a Plácido Domingo, Santana, Sting, Rubén Blades... Muy bien. ...y otros... Eso es lo que necesitamos para Medellín. Muchas gracias, candidato. A partir de este momento, tienen todos un minuto para utilizarlo en lo que quieran. En despedirse, en contar un poco más de ustedes, en refutar alguna de las apreciaciones que encontraron durante el debate. Y esta ronda final la inicia el candidato Luis Fernando Muñoz. Muy bien. Me llamo Luis Fernando Muñoz y quiero ser su alcalde. En primer lugar, sigo planteando que la violencia en Medellín sería la falta de oportunidades de empleo y de educación. Necesitamos, entonces, crear el Banco Público de Proyectos y Emprendimiento, la Universidad Pública de Medellín. Y otros aspectos bien interesantes, legalizar los predios, tanto de las 16 comunas como de los cinco corregimientos. Cuando no hay título de propiedad, no tienes acceso a crédito. Ni puedes vender ni comprar. Eso está pasando en los cinco corregimientos y en muchos de los barrios de Medellín. En tercer lugar, todos los eventos de la Feria de las Flores serán gratuitos y para los medellinenses. Volverá a Rieros, Fondas y Mulas a las 70, tanto a las 70 por Adapón San Juan como a las 70 del aeropuerto. Y lo otro, tendremos internet gratuito en todos los espacios públicos de la ciudad de Medellín. Me llamo Luis Rando Muñoz y quiero ser su alcalde. Un minuto para finalizar para Jorge Gutiérrez. Medellinenses, la ciudad necesita un alcalde cero carreta porque dicen mil cosas, pero no cumplen nada. Ustedes ya lo conocen. Vamos a caer en el mismo cuento. Nos dan y nos dan bofetadas. La derecha, la izquierda, los que se aparecen. Y no pasa nada. No, tenemos que caminar y mostrar que nuestro voto en las urnas vale. Y por eso les digo que voy a administrar con total transparencia, seriedad y firmeza la ciudad de Medellín. Sin recibir sugerencias ni de los unos ni de los otros. Sino sirviendo a la ciudad de la mano del empresariado antioqueño porque voy a hacer de Medellín grande otra vez. Y en estos momentos quiero dejar un reto para Telemedellín. Y es que como la gente en los barrios aún está fría y no sabe por quién decidirse, que hagan un debate. Medellín unido con Telemedellín y Telemedellín. Que hagan un debate con los 12 candidatos el próximo miércoles y que ahí vemos quién es quién para que sea el próximo alcalde de la ciudad de Medellín. Su turno, candidata Gema Mejía. Soy Gema Mejía, candidata a la alcaldía por Colombia Justa Libres. Es nuestra bandera defender la vida, la familia, la sociedad. Queremos hacer de Medellín una ciudad urbana y rural. Una ciudad con conocimiento, con ciencia, tecnología e innovación. Queremos hacer de Medellín una ciudad sostenible. Una ciudad que le permita a los ciudadanos tener calidad de vida, sostenibilidad ambiental, sostenibilidad económica y social, sostenibilidad fiscal y de gobernabilidad. Queremos hacer una agenda donde se vea la democracia participativa, la justicia, donde podamos tener una ciudad limpia, una ciudad con valores, con principios, donde se respete a los niños, a los jóvenes, a la mujer, a los adultos. Y les invito el próximo 27 de octubre para que vote. Gracias. Muchas gracias, candidata. Un minuto también para Luis Guillermo Hoyos. Bueno, yo me quito el latril para que vean bien. La gran cooperativa, la gran cooperativa es esta, que le va a dar empleo a 350 mil personas, lo que no ha hecho un gobierno de aquí de 50 años hasta ahora. La gran cooperativa, para las motos, les vamos a poner un chip para que no se roben ni una moto. Para la tercera edad, en estrato 0, 1 y 2, gratis el metro, gratis el agua, porque ya pagamos el alumbrado público, toda la red de acueductos ya lo pagamos, entonces, agua gratis. Y lo más importante es que sí se va a quitar el aeropuerto de allá, se va a retirar el zoológico y lo vamos a colocar en otra parte. Y lo más importante, que voten por la lista del PREA y el Consejo. Todos son muy buenos, son 15 jóvenes de los estratos 1, 2 y 3. Gracias a Medellín, que nos ha tratado muy bien. Y sí, estoy de acuerdo con Jorge, un debate el miércoles con todos los candidatos, porque a ellos le tienen temor a eso. El candidato Víctor Correa, su minuto de cierre. Yo soy Víctor Correa, el candidato a la alcaldía de Medellín por el Polo Democrático Alternativo, y quiero aprovechar este minuto para solidarizarme con mi compañero Luis Eduardo Peláez, actual diputado de Antioquia, en nuestra cabeza de lista de la Asamblea Departamental, quien fuera víctima de un atentado. Le hicieron siete disparos la noche de ayer, lo quieren matar. Y lo quieren matar porque ha perseguido la corrupción. Es el diputado que estuvo denunciando al contralor corrupto de Antioquia, que ha estado haciéndole control político al actual gobernador, el único diputado de oposición. Ya suficientemente difícil la tenemos, luchando contra las grandes maquinarias, contra el clientelismo, contra la politiquería, contra los contratistas que quieren tomarse a las instituciones públicas para tener ahora que soportar, como lo hemos hecho históricamente en partidos como el nuestro, la violencia homicida. Basta ya, no más. No queremos más violencia en la democracia en Colombia. Y llamo a las autoridades, a la policía, a la UNP, para que le brinden el apoyo y la protección que a esta hora no tiene nuestro actual diputado. Construyamos un país distinto, construyamos un país en paz, una democracia viva que respete la diferencia, la valore como un gran potencial. Minuto final para Jairo Herrán Vargas. Mi nombre es Jairo Herrán Vargas, soy candidato a la alcaldía de Medellín por el movimiento político Colombia Humana Unión Patriótica. Nosotros tenemos el mejor programa destinado a transformar esta ciudad, a ponerle rostro humano a Medellín. Queremos concentrarnos en los sectores vulnerables, en los sectores que tradicionalmente han sido discriminados, desventajados, segregados. Por supuesto que vamos a gobernar para toda la ciudad, pero no vamos a hacer obras faraónicas, ni que tampoco destinen o dilapiden el presupuesto. Vamos a concentrarnos en transformar la ciudad y que obtengamos una sociedad justa, equilibrada, equitativa, donde haya realmente una aplicación de lo que es los conceptos de género transversales a toda la administración, transversales a toda la sociedad. Me solidarizo también con la denuncia que ha hecho mi compañero candidato Víctor Correa en relación con el amparo que se le dará al diputado que ha sido víctima de este atentado. Señores candidatos, muchísimas gracias a los seis por haber estado hoy con nosotros, por cumplir esta cita. Sabemos que como todos en campaña están en uno de los fines de semana más difíciles y esperamos entonces mucha suerte para todos el próximo domingo, donde son los ciudadanos los quienes finalmente eligen, después de conocer todas las propuestas que ustedes han entregado en estas semanas. Nuevamente la hora del debate, fue tendencia no solamente en Medellín, fue la quinta tendencia además en el país y estuvimos en directo a través de las plataformas de telemedellín.tv y de horah3n.com. Muchas gracias nuevamente a todos ustedes por la posibilidad de llegar con propuestas, ideas de los candidatos a la alcaldía de Medellín para que el próximo 27 voten bien informados. A ustedes, feliz noche, que descansen, continúen con la programación de Telemedellín. ¡Gracias!